Hola a todos, somos los estudiantes del primer grado A en la institución educativa Lizardo Montero Flores de Llevaca. En esta oportunidad les vamos a interpretar una cumbia peruana titulada Sociedad del Niño, del compositor Amadeus X. Esta canción le indica los derechos de nuestra infancia. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.